Buenos días. El día de hoy quiero mostrarles, explicarles un poco el nuevo producto que Microsoft ha lanzado ya desde el año pasado, el cual es Microsoft 365. Muchos de nosotros todavía lo estamos confundiendo con la ofimática o con el producto anterior, que es actualmente uno de los más vendidos, el cual es Office 365. En el webinar del día de hoy vamos a tocar básicamente qué se diferencia. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Andrea Chang. Soy jefe de proyectos aquí en Réplica. También veo todo lo referente a los productos de Microsoft aquí en Réplica. Réplica, una empresa ya con 23 años en el mercado, que viene innovando constantemente en el rubro de la tecnología. Ya dejamos de solamente vender hardware, suministros y software y pasamos a tener ya un área de proyectos constituida en donde nos enfocamos y principalmente lo que queremos es ayudarlos a que esa inversión que ustedes puedan desarrollar o invertir en una solución pueda explotarla con todo lo que esto interviene. Microsoft 365 es un producto que queremos introducir porque muchos de nuestros clientes trabajan con infinidad de soluciones en diferentes aplicaciones. Según estudios, más de 14 en promedio. Y estos no siempre son compatibles. Siempre hay una aplicación para eso y es difícil determinar cuál es la mejor aplicación que necesitamos para trabajar en nuestra organización. Hoy en día es un enorme desafío que para las empresas, para asegurarse de tener todo lo necesario para que nuestros distintos equipos de trabajo puedan ajustar o incluso gustar y a la vez lo más importante, resguardar la seguridad de la información, que es todo trabajo especialmente para los que vemos el área de sistemas o el área de TI. Estamos viviendo en un mundo en donde este cambio digital es la más grande que hemos experimentado en el momento y tenemos que estar preparados no solo en empresas pequeñas, grandes o medianas. Este producto está destinado para cualquier tipo de empresa. Actualmente, en pequeñas y medianas empresas, 50% de nuestro tiempo se han vuelto más de actividades colaborativas. Tenemos un 37% de la fuerza laboral que es móvil. ¿Quién no tiene más de un dispositivo? Estamos constantemente con uno, con dos equipos, con una tablet, con una laptop, trabajando en nuestras casas y, por ende, nos estamos exponiendo a mayores ciberataques. Actualmente, 43% de los ciberataques apuntan a pequeñas y medianas empresas. Es por eso la necesidad de Microsoft de brindarnos un producto, una solución que englobe todo esto. No solamente los que estamos o los que ya conocemos Office 365, necesitamos colocarle seguridad a este producto. Office 365 que nos brinda las aplicaciones de escritorio que ya conocemos como Word, Excel, PowerPoint y los demás. Los servicios online, los cuales principalmente son cinco, Exchange, OneDrive, Skype, SharePoint, Teams y aplicaciones empresariales que también vienen dentro de ese plan. ¿Qué incluye adicional al tradicional Office 365, Microsoft 365? Windows 10. Pero no necesariamente la licencia de Windows 10, sino la actualización a esta licencia. Es decir, mientras nosotros tengamos una base instalada de Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, al adquirir este paquete vamos a poder actualizar sin necesidad de comprar nuevamente la licencia a Windows 10 Professional. ¿Qué nos permite Windows 10? Windows 10, al ser el último software lanzado por Microsoft, nos permite controlar la seguridad directamente desde nuestro equipo de escritorio, configurar de manera más rápida Office 365 con Windows Autopilot, desplegar una infinidad de aplicaciones con un solo clic, sin necesidad de estar instalándolas una por una. Y también nos trae la suite de seguridad conocida en el mercado como EMS, que es Enterprise Mobility más Security. ¿Qué nos permite este tipo de seguridad? Nos permite proteger las diferentes aplicaciones que se configuran en los móviles de las diferentes personas en nuestra organización. Nos permite no solamente administrar móviles, nos permite administrar dispositivos, equipos, Windows, Windows 10 específicamente, incluso hacer una limpieza selectiva de datos empresariales que el usuario, la persona, pueda estar guardando en esos equipos. Esto es el conjunto de Microsoft 365, nos trae Office 365, nos trae Windows 10, la actualización, y EMS, Enterprise Mobility más Security. Microsoft 365 nos permite tener ya todas las ventajas específicamente para empresas como la suya, de reunir las mejores características en cuanto a administración. ¿Por qué? Podemos acceder desde cualquier sitio al trabajo colaborativo de nuestra organización. Vamos a tener, por ende, una seguridad constante desde donde estemos, empresas destinadas que están constantemente viajando, empresas que tienen obras y en diferentes lugares tienen que estar configurando Microsoft 365. Y no necesariamente en todos estos lugares o centros auxiliares vamos a estar invirtiendo en dispositivos como appliance, como un firewall, etcétera. Sino necesitamos un producto que tenga esa seguridad incluida, ¿no? Y es necesario también, por ende, que tenga una fácil administración, especialmente para nosotros quienes laboramos en las áreas de TI. Es por eso que Microsoft quiere hacer que este trabajo colaborativo sea más sencillo. Podemos incluso conocer Cortana, que es un nuevo asistente personal digital. Quienes tienen, por ejemplo, iPhone, conocen a Siri. Pueden comunicarse también con todos los dispositivos constantemente, con clientes, compañeros de trabajo, incluso proveedores, a través de los diferentes servicios. Vamos a crear trabajos de gran calidad con Word, Excel y PowerPoint. Y si no se tienen las herramientas adecuadas, comunicarse puede ser difícil. Pero al tener una herramienta que englobe todo eso, Microsoft 365 nos hará que la comunicación con mail, con chat, con reuniones en línea, nos brinden las herramientas adecuadas para una forma de comunicación muy eficiente. Cuando estamos de viaje, podremos seguir conectados con nuestro Outlook, con SharePoint, con OneDrive, herramientas que voy a pasar a explicar en un momento, con Sky Empresarial, asistir a una reunión de video y trabajar en conjunto como si estuviésemos en el mismo lugar de trabajo. Microsoft 365 también podemos crear, compartir, trabajar al mismo tiempo un documento. Tenemos también la opción de Oblu Groups y Microsoft Teams, que es un nuevo producto que nos permite reunir gente, conversaciones de contenido. Estuve, por ejemplo, en una visita con un cliente y me dice, Andrea, tengo mucho personal que usa WhatsApp como el medio principal para sus comunicaciones y pues no tengo el control sobre WhatsApp porque es un número que está configurado, no necesariamente son móviles de la empresa. ¿Hay un producto de Microsoft que nos puede ayudar a reemplazar o aliviar el tema de WhatsApp? Sí, la respuesta es Microsoft Teams, por eso Microsoft lo ha lanzado en el mercado, para un poco poder hacer el control en base a todas esas conversaciones que se quedan normalmente con WhatsApp. Desde cualquier sitio entonces vamos a poder introducir, ver nuestros archivos, si estamos conectados con nuestros archivos con OneDrive, si no hay una internet, podemos igual editarlo y luego recién compartirlo cuando regrese nuestra señal de internet. Sí, actualmente el más del 37% de nuestra fuerza laboral es móvil, por eso queremos ayudar con este producto a que los empleados puedan mantenerse productivos de donde estén y de esa forma también controlemos y pongamosle seguridad a nuestra información que muchas veces necesitamos eso para recién poder dar esa productividad a nuestros empleados. Por ejemplo, si tenemos un móvil, cualquier dispositivo es compatible con esta tecnología, si se me perdió o lo dejé olvidado en un bus, el área de TI inmediatamente va a poder borrar la información que esté en ese dispositivo con un solo clic a través de un panel. Ese es el grado de seguridad que podremos tener con esta solución o con esta suite de Microsoft 365 Business. Es por eso que también necesitamos una herramienta que sea fácil para nosotros administrar usuarios, los dispositivos, que nos simplifiquen los pasos del día a día, que nosotros, el personal de TI, nos dediquemos a minimizar o a ver otros servicios para no ver el tema de diferentes actividades día a día. Sí. Es por eso que Office 365 o Microsoft 365 con el producto Office 365 quiere que todos logremos más juntos. Vamos a poderlo utilizar donde sea necesario. Vamos a tener una seguridad constante y necesitamos una administración simplificada para nuestra empresa, ¿no? Le daremos lo que usted necesite para sus empleados que necesiten trabajar, configurar y mejorar esa productividad de su equipo. Vamos a brindarle una solución que le permita a usted y a su personal, a sus colaboradores, ser productivos de donde estén, con diferentes plataformas y dispositivos. Y vamos a garantizar que siempre la seguridad esté activada para proteger nuestro negocio. El producto principal que tiene Microsoft 365 es Office 365. En Office 365, como les comenté, quienes ya lo tienen, tenemos principalmente estos productos que vamos a ver a continuación. Y también, como sabemos, queremos que las actividades estén en un conjunto de aplicaciones, que en este caso es Office 365, en donde podamos definir nuestras políticas internas de nuestra organización, sincronizándonos quizás con nuestro Active Directory. Tengamos reportes de la información que coloquemos en SharePoint, en OneDrive, en un simple Excel o en una aplicación de tercero, como por ejemplo MailChimp, que incluyamos chats, conversaciones, presentaciones, reuniones en línea, como por ejemplo con el producto Sky empresarial, en donde hagamos flujos de sistemas a través de aprobaciones, portales de intranet, centros de entrenamiento con SharePoint, en donde guardemos la información de OneDrive para aprovechar todo el espacio que nos dan y en donde podamos ver todas las reuniones que tengamos y podernos agendar proactivamente. Cada vez están creciendo los datos, las aplicaciones, los dispositivos, y por ende necesitamos un solo producto que englobe todo esto. Office 365 con los productos principales que vemos a continuación, que es correo con Exchange Online, SharePoint, Sky empresarial, OneNote, Word, Excel, PowerPoint, Yammer y con la aplicación especialmente de protección y seguridad. ¿Cuál es la visión de toda empresa? ¿De también qué es lo que quiere lograr Microsoft? Queremos que todos quienes somos móviles tengamos una misma plataforma que sea fácil de manejar, pues, quien no conoce Windows, quien no conoce el tema de Word, Excel, PowerPoint, y que sea flexible la adopción en nuestra organización, ¿no? En diferentes implementaciones que hemos realizado nos ha tocado que es bastante difícil cambiarles, por así decirles, el chip a las personas y necesitamos de un producto fácil que se pueda introducir y que podamos capacitar a cada uno de nuestros colaboradores para que les saquen el mayor provecho. La herramienta en Office 365 se ingresa de esta forma. Por ejemplo, aquí están viendo que estoy logueándome con achan.replica.com.p. Ingreso mi contraseña. La contraseña la puedo configurar para que sea la misma de mi directorio activo porque se puede integrar a nuestro directorio activo o puedo trabajarlo todo en nube. Una vez que ingresemos, nos salen todas las aplicaciones a las que tenemos acceso de acuerdo al plan de cada uno de nuestros colaboradores. Y vamos a pasar aquí a ver las diferencias principales de Office 365 Business Premium versus Microsoft 365 Business. Office 365 Business Premium solo nos trae el tema de la ofimática y los servicios que le comenté hace un momento. Sin embargo, para que quede claro que es el objetivo de esta presentación, Microsoft 365 Business incluye a Office 365, pero también, recordemos, nos da Windows, la actualización de Windows y la seguridad con EMS. En cuanto a precios referenciales, un Office 365 Empresa Premium por usuario al mes está costando aproximadamente $12.50 al mes y Microsoft 365 Business, $20 al mes, que es la unión de varios paquetes. A continuación, voy a mostrarles qué tenemos con Exchange Online. Exchange Online, el cual también lo podemos configurar en nuestro Oblu, nos muestra, o quienes tenemos, por ejemplo, nuestros correos con Oblu, con Hotmail, nos muestra la vista muy similar en donde todos los correos que enviamos y recibimos los vamos a tener siempre sincronizados en todo momento. En Exchange Online, si enviamos un correo desde nuestro celular, inmediatamente lo vamos a ver en nuestra zona web o si tenemos configurado nuestro Oblu, también lo vamos a ver allí. Porque utiliza un protocolo que no es un, no se configura como un PST ni como AIMA, sino con el protocolo propio que se echa en ActiveSync. Vamos a poder compartir nuestros calendarios con todos nuestros colaboradores, incluso, ¿no? Aquí quizás el gerente de nuestra organización no quiere colocar todo el detalle de su reunión y solamente vamos a ver quizás aquí ocupado. Vamos a ver incluso los días no laborables, los días festivos. Y así de manera más fácil vamos a poder agendar nuestras reuniones. La misma vista también la podemos ver con el Oblu de escritorio. Esa es la presentación del Oblu de escritorio en donde vemos que vamos a poder también configurar nuestros correos en el último office. Eso es lo importante de este plan. Siempre vamos a tener el Office 2016. La vista de compartir los calendarios, la misma que le mostré hace un momento a través de Chen Online. Incluso vamos a poder hacer quizás un calendario con la disponibilidad de las salas para las reuniones. Sincronizamos también nuestros correos en todos los dispositivos. Todos los dispositivos, sean Android o iOS, son compatibles para poder usar. En computadoras, tablets y smartphones. El siguiente producto que les voy a mostrar es Skype Empresarial. Como bien saben, Microsoft compra Skype y a su anterior plataforma, que era Link, la llama ahora Skype Empresarial. El login para este producto que también se instala o tiene su aplicación para instalarlo en escritorio es el mismo con el que vamos a iniciar a todos los servicios, que es nuestro correo. Ejemplo, achan.com.p. Una vez que ingresemos, vamos a ver la vista principal de Skype for Business, en donde incluso, como pueden apreciar, vamos a poder ver o poder hacer grupos, no solamente incluso incluir a personas de nuestra organización, sino de otras organizaciones, si es que el administrador de sistemas lo habilita. E incluso vamos a poder agregar personas del Skype personal, también previa autorización del área de sistemas para que esto suceda. Con Skype vamos a poder hacer reuniones y tener hasta 250 personas en una sala. Y de esa forma, ahorrarnos tiempo, costos, y movilizarnos en una reunión y poderlo agendar. Para reunirnos, solo enviamos un link que nos indica unirse a Skype Empresarial a la hora de la reunión. La persona quien es invitada no necesita tener una licencia para esto, sino solamente quien invita. Así que nosotros podemos enviar invitaciones a nuestros clientes, a nuestros proveedores, para hacer las reuniones más proactivamente. E incluso, empresas a las que hemos implementado lo utilizan para capacitar a sus nuevos empleados en sus diferentes sedes que puedan tener en todo el Perú, en diferentes partes del mundo, en donde vamos a poder desactivar el audio de la audiencia, vamos a poder darle función para que quizás mi compañera Ruth pueda presentar alguna diapositiva que ella esté mostrando, ocultar nombres, grabar incluso la reunión para luego subirlo a nuestro portal, se me ocurre, de Sherpa, en donde vamos a tener un historial de la capacitación de todos nuestros empleados o colaboradores. E incluso al final de esa capacitación podemos mandar una pequeña encuesta. Otra función que esta sí necesita que ambas personas tengan Sky Empresarial es el control remoto de un equipo, que suple perfectamente a productos como TeamViewer o AnyDex para controlar remotamente un equipo, en donde lo único que necesitamos es colocar el Request Control, autorizar que entren a nuestro equipo y de esa forma ayudar al colaborador que necesita ingresar a algún aplicativo que quizás no pueda instalar. El siguiente producto, OneDrive para empresas o OneDrive for Business, recordemos, la diferencia principal contra el software de la competencia es que OneDrive nos da un tera, en Exchange el correo nos permite almacenar 50 gigas y para todo lo que es nuestro repositorio de SharePoint, para toda la organización también nos da un tera adicional. Esa es la ventaja principal de Microsoft frente a otros productos de la competencia. En la diapositiva siguiente mostramos incluso, muchos nos comentan, Andrea, el usuario no quiere ver sus documentos solo a través de EnLínea en OneDrive. Lo podemos sincronizar como las herramientas de la competencia. Sí, la respuesta es sí. Colocamos la opción de sincronizar y sincronizamos todos los dispositivos. Es más, hay una nueva funcionalidad que incluso, por ejemplo, yo uso una laptop que solo tiene un disco sólido de 256, voy a sincronizar solo los elementos que necesite. Aquí puedo ver en línea todos los demás que están en la nube y los pueda descargar según demanda. Esto me ayuda o me facilita no tener que sincronizar todos mis archivos que quizás son de años pasados. Podemos compartir a través de OneDrive presentaciones que sean muy pesadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos esta presentación que quizás por tener gráficos pesa 23 megas? Podemos dar opciones de editar, de ver, incluso de caducidad de ese archivo para que lo pueda descargar la otra persona. ¿Y cómo le llega? Le llega a través de un vínculo a su correo. Ejemplo, aquí está el documento que Juan Pérez compartió con usted y nos da la opción de abrir el caso. SharePoint, muy conocido, solamente inicialmente a donde voy me dicen, sí, para hacer intranets. No, SharePoint no es solamente una plataforma de colaboración para hacer intranets, que incluso podemos hacerla ya con estos diseños que les estoy mostrando. Si no, SharePoint es más allá que un gestor solamente de información. Nos permite hacer diferentes sistemas, minisistemas incluso a través de flujos documentales. En esta oportunidad estoy presentando un sitio de entrenamiento que les daba la opción a la hora que les hablé de Sky Empresarial, que quizás luego de la reunión haya un repositorio en donde se guarde esa capacitación que se hizo a través de Sky, que las personas puedan comentar. Minisistemas. ¿Por qué digo minisistemas? Porque a través de flujos podemos hacer un sistema de administración de contratos, como el que estamos viendo aquí a continuación bastante sencillo. ¿Qué es lo que busca esta empresa en particular? Aquí esta empresa en particular tenía el cuello de botella de que mucho se demoraban las personas decisoras en aprobar los contratos y que incluso querían tener no solo la información de los contratos subida a ese SharePoint o a ese OneDrive, en este caso a SharePoint, sino querían colocarle esta metadata con el fin de que al exportar esta vista les permitan hacer tablas dinámicas para poder tomar decisiones más rápidamente. ¿A qué me refiero con metadata para quienes no me entienden el término? Es que un documento, al momento de subirlo a una biblioteca documental, tengamos que llenarles información que nos sean de utilidad. Por ejemplo, el tipo de contrato, el nombre, la fecha de inicio, la fecha de renovación, el monto y el estado. Es así que nos permite guardar esa información y poder realizar luego la cadena del flujo. Por ejemplo, una vez que el usuario 1 subió el contrato, ¿quién es la segunda persona que debe revisarlo? Le va a llegar incluso un correo diciendo, por ejemplo, tienes un nuevo contrato a nombre de la empresa de las banderas para aceptar el link y completar las diferentes tareas. Entonces, a través de flujos podemos hacer minisistemas. Tenemos que aprovechar la funcionalidad de SharePoint, por lo cual es más conocido, por lo cual es más poderoso, que es el versionamiento de archivos. ¿Qué pasa si por ahí, si Juan Pérez burró la versión 1 de Jaime Sedano que estamos viendo a continuación? Podemos recuperar esa versión que de casualidad pudo haber borrado Jaime Sedano. Recordemos que estas funcionalidades, por ser un producto Microsoft, solamente están activas para Word, para Excel y PowerPoint. En SharePoint también podemos tener diferentes plantillas. Esta plantilla que muestro a continuación es una plantilla de tareas. En esta plantilla de tareas podemos ver funciones básicas como nombre de la tarea, fecha de vencimiento y la asignación. Si queremos que sea ya un GAN más elaborado, podemos integrar con otra licencia adicional que ya es Project. Recordemos de que Project Server, Project Online funciona sobre la tecnología o sobre el producto principal que es SharePoint. Podemos crear esas tareas y que se manden correos a los que tienen la responsabilidad de hacerla y podamos darle su prioridad, cuánto está el porcentaje de completado, el estado de la tarea. Otro uso que podemos dar a SharePoint o que le hemos dado en réplica, por ejemplo, es un sistema de gestión de garantías en donde a través de un link nuestros clientes puedan registrar nuevos casos y llevar así el estatus de sus casos para no tener que estar llamando a su ejecutiva en caso tengan un problema de soporte. El siguiente producto que también quiero mostrarles es Yammer. Yammer nos permite tener esa red social interna para poder colaborar, para poder reducir ese tiempo de comunicación en donde todo es por correo, en donde compartimos las fotos por correo del último almuerzo del día de la madre, del día del trabajo. Entonces, reducimos la necesidad de uso de email y damos la opción a que no solamente sea Sistemas quien lo administre, sino también el área de recursos humanos, el área de marketing, se encargue de utilizarlo y usar y así colocar, por ejemplo, las opciones de, en este caso estoy mostrando la reunión que tuvimos por el día del trabajo. Yammer también tiene su app, su app para descargar tanto en iOS como en Android y también un instalador de escritorio para que todos los usuarios lo tengan instalado en su computador y puedan accederlo sin necesidad de entrar a la opción en web. Recordemos que Office 365 también tiene Word, Excel, PowerPoint, online para colaborar un documento al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí vemos a Juan Pérez escribiendo o modificando la columna Promotores y a Jaime Sedano la columna Distribuidores. Similar a ello podemos hacer en Excel. Y OneNote es un último producto que no por ser el último producto es el menos importante, sino, les comento, empresas educativas hacen incluso sus libros educativos con esta herramienta, con OneNote. Y también tenemos para los planes que son de Microsoft 365 Enterprise, funciones adicionales de seguridad que les voy a mostrar a continuación. Recordemos que con Microsoft 365 Business, la edición Business, tenemos el limitante de solamente poder adquirir 300 unidades de ese tipo de plan. Si queremos o ya tenemos una empresa más grande que licenciar más de 300 unidades, ya nos tocaría conocer las funcionalidades y adquirir los planes Enterprise. Los planes Enterprise se caracterizan porque nos permite activar las funcionalidades Enterprise, por ejemplo, de Exchange Online. Que me permite activar archiving y lograr que ese buzón que actualmente es 50 gigas sea ilimitado. Me permite hacer auditoría de esa información. Me permite hacer retención legal para evitar modificaciones. Incluso me consultaba un gerente, Andrea, ¿podemos enviar un correo y hacer que esa persona no lo pueda reenviar, no lo pueda copiar, no lo pueda modificar? Sí, es una opción que se adiciona con los productos de Enterprise en la zona de opciones. Y a la hora de permisos elegimos la opción de, por ejemplo, en este caso, Donut for War. Esta funcionalidad está incluida solo con los planes Enterprise. Ustedes pueden hacer un mix de planes. Quizás esta funcionalidad le han pedido sus gerentes y pueden adquirir, por ejemplo, los planes Enterprise solo para sus gerentes y hacer un mix. Este gerente no quería que vean el presupuesto del año 2016, que no lo puedan guardar en un OCB. Las mismas funcionalidades también están con Excel y PowerPoint, que es el producto, no se pueda modificar, no se pueda guardar. Ese documento no se pueda modificar, no se pueda guardar. Entonces, para resumir las ventajas de Office 365, acceso en todas partes, trabajo en conjunto, tenemos una apariencia profesional, tenemos una TI simplificada para poder administrar nuestros diferentes usuarios, acceso en todas partes, mientras tengamos internet o offline para acceder a nuestros archivos hasta que regrese el internet. Vamos a poder trabajar en conjunto. Vamos a tener una apariencia profesional, que es lo que buscábamos para tener todas nuestras aplicaciones con una misma apariencia. La TI simplificada, que vamos a poder eliminar remotamente los datos de dispositivos perdidos y así sucesivamente ahorrar en costos, ¿no? Entonces, eso es lo que es Office 365. Pero el producto viene incluido dentro de Microsoft 365. ¿Qué más tiene entonces Microsoft 365, además de lo que ya le mostré a continuación? Tiene las opciones de activar, por ejemplo, en Windows 10, que es el último producto de Microsoft, activar el asistente personal, como les comenté, Cortana, que nos permite manejar a través de funcionalidad de voz, de nuestra voz. Indicarle, Cortana abre un Word, Cortana indícame cómo llegar a tal lugar. Y también nos ayuda a alcanzar la mayor eficacia de estos equipos, ¿no? Vamos a poder interactuar con Cortana siempre y cuando tengamos Windows 10. También les comenté que Windows 10 con Office 365 nos permite activar la funcionalidad de Windows Pilot. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que cada vez que compremos un lote grande de equipos, quizás nos tocó el arrendamiento de equipos, renovar el arrendamiento y tenemos que actualizarle todos los dispositivos o todos los aplicativos, con Windows 10 vamos a poder hacer una sentencia, una sentencia a través de comandos para que la instalación se dé de forma masiva, inclusive con todo el perfil de cada usuario. Vamos a poderlo configurar en diferentes dispositivos. sincronizar nuestros archivos automáticamente y trabajando en donde estemos. Y lo que le comenté, reducir los riesgos de seguridad, ¿no? Vamos a ayudar a proteger los dispositivos y datos. La pregunta es, ¿cómo? Quiero mostrarles mi panel de Office 365 para enseñarle en dónde tenemos lo extra que el plan de Office 365 no tiene. Por ejemplo, la diferencia principal es que vamos a poder administrar dispositivos a través de una única consola. Vamos a implementar el autoservicio con Windows Autopilot, como les comenté, al momento de instalar masivamente en todos nuestros equipos. Así, vamos también a lograr instalar o implementar automáticamente todas las aplicaciones de Office. Vamos a tener mayor seguridad para proteger los datos de nuestra organización en todos los dispositivos. Vamos a tener acceso seguro a documentos en dispositivos móviles. Vamos a tener una mayor protección con Windows 10 frente a malware y virus. Pero, ¿en dónde se configura? Esto se configura en, esta es nuestra suite de Office 365. Vamos a abrir la opción de Security and Compliance. Tenemos una serie de funcionalidades que vamos a tocarlas en el siguiente webinar para recibir o para ver las alertas de cómo las personas están manejando la información en nuestra organización. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar una alerta que realicé en que nos llega una alerta de cuál es el administrador que elevó un rol superior de Exchange Online. Aquí nos da también la zona de ver los permisos de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, nosotros quienes somos administradores de TI, no todos tenemos los mismos permisos. ¿Qué pasa si queremos backupear un PST o bajar toda la información en nube y guardarlo en un PST? Para hacer esa funcionalidad con Office 365, la persona administrador de sistemas que lo haga necesita una serie de permisos como los que estoy mostrando a continuación. No cualquier persona administrador va a poder bajar todos los correos de alguna persona en particular porque quizás quiero tenerlos guardados un tiempo y asignar esa licencia a otra persona. Vamos a poder inclusive usar plantillas de directivas de seguridad que ya vienen predeterminadas a través de todo el mundo. Por ejemplo, como una directiva de DLP también. ¿Qué es una directiva de DLP? Son directivas que ya vienen preconfiguradas a través del mundo, a través de plantillas que nos permiten enviar notificaciones de correo electrónico a los que sean los responsables de que registren la auditoría y esos informes para proteger la información confidencial. Por ejemplo, vamos a lograr ver qué personal ha enviado alguna información como DNIs, los códigos de seguro de los trabajadores, a otras empresas. Son plantillas que ya vienen incluidas simplemente para configurarlas. El gobierno de datos a través de importar archivos, quiénes han importado archivos, cuál es el aplicativo que es más utilizado en la organización, quiénes están adjuntando información confidencial de acuerdo a la plantilla que nosotros coloquemos. Información de data privacy que nos permite también ver quiénes están enviando información confidencial en nuestra organización y recibir informes. Informes como cuáles, por ejemplo. Quiénes reciben más malware en la organización, quiénes envían más correos, quiénes reciben más spam, quiénes son los principales remitentes y destinatarios en nuestra organización. Como, por ejemplo, aquí sale, ¿no? Quiénes son las cuentas que reciben mayor flujo de correo, y también ver el tema de garantía de servicio. Microsoft constantemente está modificando todos sus centros de datos y a través de esta opción nos indica que va a estar modificando los fines de semana o en las horas previo aviso. El siguiente producto que viene también incluido con seguridad es Microsoft Intune. Ese producto lo encontramos en la zona de administración. El producto Intune está destinado para proteger específicamente los dispositivos en nuestra organización. Lo encontramos aquí en centros de administración. y abrimos la zona de Intune. Como Intune es una herramienta de Azure, está hospedado justo en nuestro portal de Azure, porque Office 365 con Azure se sincroniza en banda de la mano. Y acá me indica cuántos dispositivos en mi organización están configurados o autorizados para que se configuren. Por ejemplo, aquí podemos aplicar directivas para que todos estos dispositivos, en caso de alguno de ellos pierda el móvil, podamos desde donde estemos borrar esos dispositivos. para que el usuario, por ejemplo, Juan Pérez, el usuario Juan Pérez, cuando quiera configurar en un dispositivo que no está autorizado en esta política, no pueda colocar su usuario y su contraseña de réplica, porque no está autorizado utilizar ese dispositivo. entonces aquí también podemos hacer registros de auditoría y una infinidad de opciones de seguridad para proteger la información que es lo que estamos necesitando en la compañía, que muchas empresas me comentan que es por eso que no dan, no les dan el acceso completo a la productividad a sus colaboradores, porque no incluye el tema de seguridad. Entonces, Microsoft ha avanzado bastante en esto y nos ha abierto todos estos paneles para configurar y desplegar las diferentes políticas de seguridad que necesitemos en nuestra organización. Y para resumir y para finalizar el webinar del día de hoy, quiero comentarle de los planes principales de Microsoft 365. Los planes principales de Microsoft 365 son como muestro a continuación. El que le hablé bastante el día de hoy es el business. ¿Por qué? Porque solo nos trae Office 365 Business Premium dentro de este paquete. El siguiente plan superior es el Microsoft 365 Enterprise E3, que no me trae solo una licencia de Office 365 Business, sino una licencia de Office 365 Enterprise. Por eso, la diferencia en lo que es business, tenemos 50 gigas de buzón de correo, en un enterprise 100 gigas, incluso vamos a hacer un archivado ilimitado de todos nuestros correos. En OneDrive, un Tera, en enterprise es ilimitado, siempre y cuando tengamos 5 usuarios como mínimo. Incluye todos los servicios de Tread Protection, que es lo que le comenté para ver el tema de diferentes políticas de seguridad, especialmente con Tread Analytics, Windows Defender Antivirus, y el aviso o las alertas de los dispositivos. Aquí es donde incluye el tema de diferentes reglas para lograr supervisar la diferente información que puedan sincronizar en los dispositivos. La gestión de acceso a identidades, ¿por qué? Porque trae Azure Active Directory. Aquí sí tenemos que obligatoriamente conectar nuestro Office 365 con nuestro Active Directory para poder gestionar con una mejor funcionalidad todos nuestros dispositivos móviles y dispositivos como equipos, tablets, laptops. Microsoft Intune, con Windows Autopilot, que es para gestionar dispositivos, y Windows Autopilot para hacer esas instalaciones de una forma más rápida. Y me estaba olvidando de comentarles de la funcionalidad de BitLocker. Windows 10 trae BitLocker, que nos permite encriptar la información de nuestro disco o de un medio extraíble como un USB, un disco duro externo. BitLocker es una funcionalidad que también logra que en caso de que saquen nuestro disco duro, en caso se nos pierda una laptop, y ha estado encriptado con BitLocker, sacan el disco, lo colocan en otra máquina y no van a poder ver la información porque ese disco está encriptado. es una funcionalidad de Windows 10 Professional, bastante útil para el tema de seguridad. Y en el tema de analítica, en Microsoft 365 Business no se incluye, en Microsoft Enterprise E3 sí incluye. ¿A qué se refiere con esa analítica de Dell? Quiero mostrarles aquí mi pantalla de que nos analiza la productividad en nuestra organización de cómo el empleado o el colaborador hace uso de las herramientas de Office 365. Por ejemplo, ¿no? Aquí nos indica semana a semana cómo fue la semana en este caso de Andrea Chang, ¿cuánto tiempo de colaboración ha tenido? ¿Cuánto tiempo de productividad ha tenido? ¿Cuál es el mayor tiempo de productividad que tuvo lugar? ¿Cuántos envíos electrónicos en el más del 19% de las horas de reuniones envió? ¿Cuáles son sus colaboradores principales? ¿Cómo es su trabajo con Office 365? Todo eso también lo conseguimos con My Analytics, una herramienta bastante útil para poder analizar la productividad de nuestros empleadores y ver si están utilizando este producto como se les capacitó, como se les indicó. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algún comentario, pueden realizarlo en la zona del chat, alguna pregunta. Estoy en la zona del chat para que por aquí puedan elevar sus consultas. Señor Cristian Rey Gifo, señor Edgar Chávez, señor Johnson Alberca, señor Juan Vargas, señor Pedro Virú, alguna consulta. Esta presentación está siendo grabada y vamos a colocarla en un link en nuestra página web. A ver, empezamos con la primera consulta, con la del señor Edgar Chávez. ¿Dónde estoy? Una consulta, ¿dónde estoy? Tenemos un servidor físico y quiero conectar tres usuarios en la nube. Me está consultando, me imagino que es referente al correo. Lo que usted está necesitando o queriendo hacer es una implementación a la que nosotros le llamamos Cherry Domain, en donde al ser compartida, los registros principales que son conocidos como MX van a seguir apuntando. Quizás puede usted tener un servidor o un servidor hosting o un Simbra o una aplicación de un tercero. Lo recomendable es que usted, al probar Office 365, migre todos los usuarios a Office 365 para que los registros principales apunten directamente en Microsoft. Si usted quiere empezar con tres usuarios, lo va a poder hacer, pero recordemos que todo el tráfico va a estar direccionado siempre por ese hosting o por ese servidor Linux que usted pueda tener en este momento. Lo recomendable es que si va a adquirir Office 365, migre todos sus usuarios a Office 365. Lo puede hacer, sí, pero no va a explorar o no va a explotar todas las funcionalidades de Office 365 porque no sabemos ese hosting si puede tener una dirección que esté con alguna IP baneada o mal configurada. Entonces, lo recomendable es que migre a Office 365 desde un inicio. Porque hemos tenido ya casos de más de tres clientes que les hicimos las configuraciones Cherry Domain y fue nuestra observación, indicarles de que al fin y al cabo el tráfico siempre va a ser dirigido por el hosting. Señor Juan Vargas, al usar el OneDrive instalado en mi máquina, ¿se puede aplicar cuotas de sincronización con la nube? Las cuotas de sincronización, si bien es cierto, es un tera para todos los usuarios. Usted puede decir que, por ejemplo, el señor Juan Pérez solamente tenga 100 gigas de sincronización, lo puede hacer. Aquí voy a mostrarles una funcionalidad que nos gusta de esta nueva opción de OneDrive, en donde el ícono que aparece en nube significa que el documento está completamente en la nube y que yo, cuando lo quiero abrir, recién baja un temporal para poderlo abrir. Y si quiero mantenerlo en mi equipo, cogí un archivo que era un poquito grande. Si quiero mantenerlo en mi equipo, le doy clic derecho y le doy mantenerlo siempre en este dispositivo, ven que la opción del check cambió de el verde con fondo blanco a un verde completo. ¿Por qué? Como les comenté, les indiqué de que mi máquina es de un disco de estado sólido. Puedo ver todo lo que tengo en la nube, pero no tengo el espacio suficiente en este disco sólido para tener toda la información sincronizada en cualquier momento. Por ende, yo tengo solo lo sincronizado, lo de los últimos años. Esa es una funcionalidad bastante buena que han lanzado Office 365. No sé si con eso respondí su consulta. ¿Se podría realizar con OneDrive Business? Sí, el producto que le mostré es OneDrive Business. El señor Johnson Alberca. ¿Se puede migrar mis PCTs actuales a la plataforma de Office 365? Sí, señor Johnson. Nuestros servicios de implementación, por ejemplo, incluyen la asesoría o la ayuda en migrar esos PCTs o de lo contrario, también nuestras propuestas de implementación están destinadas a enseñarle cómo hacer con 5 cuentas y que luego usted migre esos PCTs actuales a Office 365. Pero recordemos algo bastante importante. Si su PCT pesa, ejemplo, 20 gigas, 10 gigas, ya va a estar consumiendo un espacio en nube. Entonces, desde el día de los cambios de proveedor de correo, imaginemos que sea el 3 de mayo, va a tener todo desde cero. Y si acabó la migración de los PCT, va a tener la información también de todos los años anteriores para que no tenga dos bandejas, como va a ver a continuación en mi correo. Estoy mostrando mi correo. Un momentito. Aquí yo tengo mis documentos históricos en la zona de archivar en línea. Tengo correos antiguos que los necesito en la zona de archiving, en donde se van automáticamente en lo de los dos últimos años. Y tengo los correos que me entran continuamente desde el día que cambiamos a Office 365. Entonces, si usted no decide migrar, puede tener también su bandeja de PCT antiguo que va a estar alojado en su computador. En cambio, si lo desea migrar, va a ir directamente todo a esta bandeja y puede activar la función de archiving para que se vaya automáticamente al archivado en línea, como le mostré a continuación. Se crea la misma estructura de carpetas automáticamente, pero automáticamente van los dos últimos años. Este es un servicio que solamente funciona, recordemos, con los planes de Office 365 Business Premium o Enterprise. Señor Juan Vargas, respecto a, me indica, disculpe, me refería a asignarle cuotas de sincronización que me ayuden a usar todo el ancho de banda de mi enlace de internet. Sí, correcto. Voy a mostrarles mi escritorio 1 para indicarle en dónde está esa opción. Aquí en la nube, que es mi OneDrive actualizado, hacemos clic derecho y elegimos la opción de configuración. Vamos a la zona de red. No se ve, me indica que no se ve. Un momentito, por favor. Estaba mostrando mi otro escritorio. Ahora sí, espero que carguen. Estaba indicándoles que aquí en OneDrive, hacemos clic derecho, seleccionamos la opción configuración, vamos a la zona que diga red y aquí podemos hacer el límite para que los usuarios no consuman todo el ancho de banda, sino limitemos a una velocidad determinada. Ejemplo, 125 kbps o lo que queramos dar de internet al aplicativo de OneDrive específicamente, que es el que consume, podemos decirle algún mayor ancho de banda. Sí. ¿Hay un tiempo límite para restaurar mis archivos eliminados en OneDrive? Sí. La respuesta es 30 días. Recordemos de que todos los usuarios, por ejemplo, todos nosotros tenemos acceso a una bandeja, a una papelera de reciclaje si los eliminamos de casualidad. Aquí yo puedo restablecer en cualquier momento los archivos que eliminé, pero en el caso imaginemos que sea una persona que se quiere ir de la compañía y los borró de aquí también, hay un segundo nivel que solo tienen acceso, o una segunda papelera de reciclaje que solo tienen acceso los administradores de Office 365 para que puedan entrar a esa bandeja y recuperar toda la información. Y el tiempo es de 30 días. Voy a mostrarles la zona en donde está este webinar va a estar compartido para que puedan bajar el video de esta presentación. en nuestra web vamos a tener la opción de capacitación webinars. Y aquí están todos los webinars que hemos realizado referente a las diferentes tecnologías de Microsoft. Vamos a estar pasando a todos los asistentes el día de hoy un correo personalizado con el link en donde pueden bajar la presentación. La misma que también pueden bajarlo a través de esta herramienta, de esta forma. Muchos se preguntarán por qué no hago esta presentación con Sky Empresarial. Sky Empresarial no me permite tener todo el flujo de que puedan entrar a la sala, que se puedan inscribir. Hay un producto bastante similar que es el Skype Meeting, pero lo único que no tiene el Skype Meeting es poder presentar mi escritorio. Es algo que estoy esperando que Microsoft lo coloque para poder hacer nuestros webinars a través de Skype Meeting. ¿Alguna consulta adicional? Señor Pedro Virú, como soy administradora del Office 365 de réplica, a mí todo lo que yo borro en mi papel en OneDrive sí se me sincroniza en mi papelera, pero he visto que usuarios normales no lo hace. Esa pregunta se la valido y se la contesto a su correo. Pero como administradora, a mí sí se me sincroniza todo en mi papelera de reciclaje con Windows 10. Tengo que validar si esta misma función son para usuarios sin ningún tipo de privilegios de administrador. Pero a mí sí se me valida, si se me borra o me va directamente a papelera de reciclaje. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguna otra consulta? En las reglas y políticas de auditoría, que vamos a hacer específicamente un webinar para poder indicarles cómo funciona todo este panel de Security and Compliance, aquí uno de los informes también me permite realizar un informe de qué es el usuario que ha borrado mayor cantidad de información en sus correos, en su OneDrive. Entonces, bastaría como que nos creemos una alerta en este panel para que a los administradores de sistemas como nosotros nos llegue esa información de cuál es el usuario eliminó o borró. Por ejemplo, les voy a mostrar las alertas que tenemos nosotros aquí en Réplica. Por ejemplo, aquí tengo una actividad de, en este caso, mía. Le llega a todos los administradores de Office 365 en Réplica, que son Jan, mi persona, Ruth, Carlos. Indica, Andrea Chan borró un documento. Indica la ruta, la IP de donde lo borró, la hora y todo lo demás. Entonces, ese es un registro que, por el momento, para nosotros está en SharePoint. No está aplicado todavía. Ah, no, sí, también está aplicado para OneDrive. Acá dice alertas de SharePoint y OneDrive. Quiero mostrarles que una persona que no sea yo, aquí, por ejemplo, mi compañera Ruth borró un archivo de factura electrónica MP4 y nos llega la alerta a todos los administradores de Office 365 en Réplica. Eso es lo bueno de este portal nuevo de seguridad de auditoría, que nos va a permitir hacer todas las alertas que nosotros querramos para proteger nuestra información. ¿Alguna otra consulta? Nuestro siguiente webinar va a ser el próximo miércoles en donde vamos a tocar productos empaquetados que hemos realizado con Windows Azure. Y luego, próximamente, el que vendría a ser el 16, volvemos a hacer otra sesión de Microsoft 365. Y así las vamos a estar alternando también para empezar a tocar los diferentes temas de Azure o los servicios de Azure en réplica. Si no hay alguna más, si no hay alguna otra pregunta, me despido. Mi correo lo coloco a continuación. Cualquier consulta o comentario, estoy atenta o todo el equipo de réplica está atenta, atento para alguna consulta. Aquí un correo de todo el equipo de réplica TP para poderlos ayudar en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias por su participación. Gracias, señor Edgar Chávez. Gracias, señor Johnson. Gracias, señor Paulo Achín. Gracias, señor Pedro Virú. Los esperamos en el próximo webinar del próximo miércoles en donde tocaremos los diferentes servicios de Azure.